El tres veces rey de la leyenda vallenata, Alfredo Gutiérrez, decidió reclamarle a las empresas disqueras el pago de las regalías que generan sus obras musicales a través de plataformas digitales y redes sociales. Envió un comunicado de prensa donde pedía al presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, y al presidente del Senado de Colombia, el doctor Roy Barreras, que investigaran a todas las disqueras y las editoras de Colombia a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ellos firmaron con diferentes casas disqueras hace 40 años y contemplaban el pago de porcentajes como regalías por las ventas de los trabajos discográficos. Actualmente, los artistas argumentan que no están recibiendo ningún reconocimiento económico de parte de las empresas fonográficas que, mediante las nuevas tecnologías, siguen explotando sus obras y su material fotográfico. Hoy, muchos de ellos están reclamando los pagos de esas regalías a empresas como Codiscos, Fuentes, Sony Music, Sonolux, FM, Guarder Music, entre otras, cuyos propietarios al parecer pretenden desconocer que esas cláusulas aún siguen vigentes, puesto que en esos contratos nunca se estipuló durante cuánto tiempo se daría el pago, según señala un comunicado de Gutiérrez. Para que se me pague lo que he ganado con mi trabajo, con mi talento, con mis canciones, con mis interpretaciones. Tengo más de 500 canciones interpretadas y compuestas, difundidas por el mundo. Hoy, en la era digital, con las plataformas, siguen explotando mi imagen y a mí no me pagan nada. Finalmente, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que le ayude en el proceso judicial que adelanta con el fin de hacer valer sus derechos como autor y cantante de muchas canciones.